Bueno, César Maroni, estamos ante la última presentación por ahora de Flores de Otoño aquí en la Sociedad Francesa. ¿Cuál ha sido tu balance? Sacándote ya del plano de director y poniéndote como del otro lado, ¿no? Como espectador. Bueno, mira, la gente sale encantada y eso lo vemos por el público que asistió. Es decir, en tres funciones, poner 350 personas es maravilloso. Y aparte la gente se ría carcajada porque esto es una parodia de una revista. Entonces, en lugar de modelos, tenemos señoras jubiladas. Eso es lo que pasa. Y nada, muy bien, estamos todos contentísimos. Realmente estupendo todo. ¿Y de cuántas partes consta el espectáculo? Si podemos decir partes o sketch, como quieras llamarle. Tiene una presentación donde aparece la vedette. Después viene una parte de árabe, una parte de folclore, una parte de tango y después historias sueltas de humor. Todo es musical, pero intercalado. Pequeños textos y sketch. Y con cambios de vestuario también. Ah, totalmente, es claro. Cada tres minutos un vestido nuevo. Bárbaro, o sea que un trabajo bárbaro. Un trabajo estupendo que a esta gente, los jubilados estos, estos lo digo con cariño. Es decir, estos señores y señoras han quedado fascinados porque es una experiencia que nunca han vivido. Es decir, ni siquiera han visado algunos escenarios en toda su vida y lo han hecho a los sesenta y algo. Y escúchame, y teniendo en cuenta eso, que son mayores de edad, tu trabajo como director te costó más que con un grupo de jóvenes, seguramente. Eso sí, eso fue muy difícil. Fue muy difícil porque, aparte, fueron pocas horas en la semana, fueron cuatro horas por semana durante tres meses y hubo un lapso en que yo me fui de vacaciones y que volví. Entonces pasaron quince días. Pero bueno, no obstante, todo salió como esperábamos. Bueno, te diría que un poco más. ¿Bárbaro? ¿Esto terminaría aquí o hay alguna posibilidad de salir a alguna localidad del partido? ¿No hay nada concretado todavía? Todavía no hay nada concreto. Eso se verá. No olvides que ahora vienen las fiestas, hay que dejar pasar las fiestas y seguir. Lo que pasa es que yo tengo con mi grupo Teatreros de Salto... Claro, aclaramos, estos son Jubilar Teatro, que son todas estas personas mayores. Y tenés el otro grupo, que ya hiciste varias obras, que son Teatreros de Salto. Teatreros de Salto vuelve con dos funciones y con una cena a beneficio de una entidad. Vamos, con cena. Eso. Bueno, se va a titular Recogidos. ¿Y por qué? Porque de las dos funciones anteriores, Historias Húmedas e Historias Traficantes de Emociones, se ha extractado lo mejor, que nosotros creemos que es lo mejor, y lo vamos a unir más unas cosas nuevas en un solo espectáculo. Bueno, me parece bárbaro, lo abordaremos expectantes, y bueno, felicitarte por el trabajo que estás llevando a cabo. Muchas gracias. Que la gente te sigue respondiendo y que no te canses. No canses. Porque también tenés tus años. Yo tengo 70, yo tengo 70, pero en el corazón 35. Bueno, me alegro. Juventud acumulada, lo digo yo siempre. Exactamente, exactamente. No, pero como he vivido siempre de esto y sé cómo se maneja todo esto, al contrario, esto me revitaliza. Bárbaro César, muy amable como siempre. Gracias a ustedes.